¡Qué bonito! Es el equipo de producción de este programa Cuando éramos niños, a propósito de que mañana es Día del Niño, así que abrace a su chavito, a su chavita, pero sobre todo, cuídenlo. Hagamos buenos mexicanos, buenos seres humanos de esos niños, que el día de hoy, el día de mañana podrán celebrar, Dios quiera, que a lo grande. Soy Gustavo Adolfo Infante, tenemos un programón. Ahí estoy yo, Lalo Carrillo. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Hace unos días, la revista TV Notas publicó que presuntamente Alejandra Guzmán había... Bueno, más bien ella lo dijo, ¿no? Que había un departamento adquirido en sociedad con Frida Sofía, sin que ella lo supiera sin el consentimiento de su hija. ¿Qué dice Frida al respecto? Un albro. Claro. ¡Ay, qué tal! Si el departamento les pertenece a las dos, forzosamente tiene que pedir autorización o tiene que pagar ese 50% de la forma que le corresponde para venderlo, ¿no? Ambas cosas, pedir autorización y de ser autorizado, otorgar el 50% que corresponde. Yo creo que se avecina una bronca y bien fuerte. Muy, y lo fuerte también de repente que llama y brinca mucho es cuando escuchas a una hija referirse a su madre como un ser independiente, como Alejandra, hace años que yo no hablo con Alejandra, pero evidentemente si tú decías que es una niña que ha vivido toda la vida... Toda la vida... A ver, ella vivió... Ella de niña, Alejandra salía a trabajar, no la veía, estaba peleada con Pablo Montezuma, entonces tampoco le dejaba ver al papá y ella pues trabajando todo el tiempo, siempre con nanas y demás. Cuando tiene 11 años de edad o 12, la intentan secuestrar, ¿cierto? Afortunadamente no se logra ese secuestro y la manda a Connecticut, a un internado donde la hacían bullying, pero se tuvo que hacerla fuerte para poder sobrevivir entre... O sea, imagínate nada más, sea la mexicana, entonces las coreanas y demás, le empezaron a hacer bullying contado por ella y a los 15 años de edad va de vacaciones a Miami, se enamora de Miami y se queda a vivir en Miami hace ya 15 años que ella vive sola en Miami. Entonces Alejandra pues la conoce a figura. Bueno, sola en un departamento que le compró a Alejandra, que es un departamento en una zona muy exclusiva que es vecina de celebridades como Maluma, como J Balvin y se lo compró su mamá. Sí, pero aunque se lo compró su mamá, a un departamento que tienes que pagar impuestos y que lo tiene que mantener Frida al día de hoy, si hay una relación inexistente, ella en teoría tiene que hacerse cargo de todos los gastos independientes. Y la verdad es que después de los audios filtrados de Alejandra Guzmán, pues hemos estado muy al pendiente de lo que publica Frida. Y Frida al parecer no le importa mucho, ella está más preocupada por demostrarle al mundo este gran amor que tiene, tiene una relación con un chico con el cual continuamente saca videos y se dice muy enamorada. Entonces, mientras ella esté feliz y contenta y tranquila, creo que eso es lo que importa. No, y la situación legal sigue. Y bueno, mientras Alejandra y Frida Sofía siguen sin hacer las pases, la relación entre la reina de corazones y Paulina Rubio va mejorando. Así lo demostraron en su concierto en Nashville, Tennessee. Vea usted las imágenes y diga si no. Mira, aquí hay una gran diferencia. O sea, aquí ya se toma... Mira, Paulina le busca, de hecho, la mano. Pero es Paulina quien le busca la mano a Alejandra. Pero están más cercanas, como para que eso sea posible. Exactamente. Bueno, recordemos que en este proceso de la gira es que se da a conocer que la mamá de Paulina Rubio, la señora Susana Osamantes, está enferma, enfrenta una enfermedad de cáncer de páncreas. Seguramente esto... Está en quimioterapia, Susana. Yo he estado en contacto con ella. Hoy me escribió Susana. Ok. Y dice que no sé ni cómo se llama. Les voy a compartir. Corazón, me pone Susana Osamantes. Estoy en quimios. Ni sé cómo me llamo, no sé nada, perdón. Me manda un I love you. Un corazoncito me manda Susana. Y este, bueno, ya mando unas palabras, ¿no? Claro, que le indique gran detalle el tener esa atención para responderte. Y como les decía, yo creo que esta enfermedad de la señora Susana Osamantes seguramente hizo que Alejandra le diera algunas palabras de ánimo a Paulina Rubio y mejorar un poco la relación. ¿Por qué? Porque en este video que estábamos viendo que la misma Paulina Rubio sube a sus redes sociales, se ve como Paulina es la que busca a Alejandra Guzmán para darle la mano, cómo se abrazan y cómo se retiran del escenario completamente sonrientes, siendo otra de las imágenes que habíamos visto antes que se esquivaban o la misma Alejandra. Qué bueno, porque de la química que puedan tener ellas depende la longevidad de la gira. Claro. O sea, lo hemos dicho una y mil veces. Entonces, ¿por qué no funcionó tanto Lupe D'Alessio con Paquita, la del barrio? ¿Por qué no funcionó Yuri con Paquita también? ¿O Yuri con no sé quién? Porque no se llevan. Claro, la química se debe notar. Porque hay una guerra de egos. Yo tengo que soltar aquí un escándalo. ¿A ver qué? O un colmo. Yo le voy a llamar el colmo porque no se cumple el mes, ni los 15 días de que lamentablemente fueran víctimas de extorsión la familia Pinal cuando le llamaron a una enfermera. La convencieron, no sé de qué forma, de sacar joyas, de regresar, forzar la chapa de una puerta. Bueno, pues estas enfermeras ya no son parte, obviamente, del equipo que cuida de la señora Pinal. Es otro equipo de enfermeros. ¿Y qué creen? ¿Qué? Que siendo otro equipo de enfermeros, de hecho, son contratados por parte de un hospital, específicamente, pues el día de hoy, por poquito, y también son extorsionados. El día de hoy, un enfermero recibió una llamada, dio sus datos y ya estaba así a punto de volver a hurgar entre las cosas de la señora Pinal para entregárselas a una persona que decía llamar por parte de la familia. O sea, esto es el colmo ya. Oye, son muy habilidos tus cuates. Te quiero decir que son capaces, desafortunadamente, y no quiero dar ni ideas, pero le hablan y al personal doméstico le piden, a ver, dame tu teléfono para que estarnos comunicando y yo te hablo. Estoy hablando de parte del señor de la casa. Entonces, ya tienen el nombre del señor de la casa, lo buscan en las redes sociales y ponen una fotografía. Y ponen una fotografía, haz de cuenta de Dios, que a que no te pasa, de Lalo. Y este, mira, aquí es el teléfono del señor, aquí lo tengo yo y estoy hablando. Y así roban a la gente. Está fuerte. ¿Cómo me entero de esto? Bueno, porque ya hay una investigación que se suma a la anterior y pues es increíble que ya no es el equipo de enfermeros inicial. ¿Ante la policía? Así es. Y que va más allá de un equipo de enfermeros o también va más allá de gente que tenga personas de servicio dentro de su casa, sino que esto le pasa continuamente a cualquier persona que reciben en casa estas llamadas de extorsión y de, tío, estoy en la central y necesito no sé qué. Y por el nervio de repente uno cae. Entonces, hay que tratar de controlarnos. Eso es lo que la recomendación es que nos da la procuraduría y tratar de contactar a la persona que se dice está ausente o se dice que tienen en privación o se dice de sus cosas. Hay que tratar de buscar primero a las personas para evitar caer este tipo de cosas. Oye, pero está tremendo lo que pasa en este país, Lalo. Está tremendo. La delincuencia va aumentando. Y es que, miren, esto es indignante porque el grupo Moderato fue víctima de la delincuencia. ¿Pero qué pasó? Miren, el grupo reveló a través del siguiente comunicado. Como es sabido, hoy Moderato tenía una presentación en el marco de la Feria de Puebla. Desgraciadamente, nuestro equipo fue robado la madrugada de hoy en la valla de descanso de la caseta de Chalco en la carretera México-Puebla a la zona que colinda en el Estado de México y Puebla. Y continúan, un comando armado secuestró a los choferes, los hubieron encapuchados y encañonados en un auto y finalmente los botaron en una terracería. Hemos recibido información que el trailer se encuentra en un corralón de la zona. No sabemos las condiciones. Afortunadamente, los choferes están bien, aunque golpeados y asustados. Bueno, también dicen, hacemos una atenta solicitud a las autoridades federales del Estado de Puebla y el Estado de México, ya que esta situación fue en la colindancia entre ambos estados. Son nuestras herramientas de trabajo. Nosotros solo queremos hacer lo nuestro, llevar entretenimiento y dar lo mejor para la gente de Puebla y toda la gente que nos apoya y se traslada desde lugares cercanos para vernos. Agradecemos cualquier información que se pueda proporcionar a través de nuestras redes sociales. Híjole, es que qué pena. Pero es que no es el primero. También le pasó a Matute, también le pasó a varios artistas, los han robado. Y yo no creo que unos bafles, bocinas tan grandes los puedas poner en tu casa, ¿verdad? Claro, son equipos que los ponen en reventa. Y a Alejandra Ley también le pasó lo mismo. Esta actriz y cantante tiene un grupo de chicas que tocan música pin-up, bajo el concepto de pin-up. ¿Qué es pin-up? Pin-up es como una onda retro de los 60, 70. Estos vestidos voladitos con puntitos y los peinados con flequitos, muy garigoleadito y todo. Eso es pin-up. Y les roban también sus instrumentos y se vuelve todo un relajo porque entre que checas con el lugar donde dejaste tu coche, que te abrieron, o en este caso que sustraen los objetos o el trailer lo secuestran, cómo tocas, cómo llevas a cabo tu trabajo. Y luego saber si tienes el seguro que en teoría deberías de tener cuando adquieres un equipo, se vuelve todo un relajo y es una situación bien complicada. Matute, ¿cómo lo resolvió? Porque yo los fui a ver a Whisky-Lucan y les acababan de robar. Les acababan de robar. Entonces, les tuvieron que prestar otros grupos y rentaron. Cumplieron con el compromiso, rentaron, pero ¿dónde queda entonces la ganancia? Y además, ¿por qué estar viviendo esta situación? ¿Y quién sabe? ¿Quién informa? Porque es al azar, porque dan un golpe muy fuerte. Son equipos muy caros, muy costosos. Y mira, ¿cómo saben también que la sociedad nos unimos para apoyarnos? Que ellos mismos piden apoyo a la sociedad porque saben que muchas veces las personas en redes sociales también tienen mucho poder de tomar fotografías, de dar pistas. De pasar el rato. Entonces, ojalá y se pueda llegar. Imagínate, ha de haber sido pantallas, bafles, computadoras, micrófonos, consolas, micrófonos, audífonos. Entonces, no, qué mala onda. Los sentimos mucho, señores de moderación. Un cariñoso abrazo. Exactamente. Y vamos a cambiar de tema porque, miren, todos podemos cometer errores, pero ¿a poco no lo importante es aprender de ellos? Por eso Jorge Salinas ha reflexionado sobre su temperamento y recurrió a ayuda profesional. Muy bien. Súper bien. Jorge Salinas externó su opinión sobre la ola de violencia que se vive en nuestro país. Sobre todo, los recientes feminicidios que han afectado a la sociedad en general. Es un tema muy delicado. No podemos seguir creyendo en la igualdad. Las mujeres son superiores a los hombres. Y mientras el machismo exista, esa gente, esos individuos retrógrados, van a seguir abusando del ser humano femenino. Si no hubiese mujeres, no habría dulzura en el mundo. Y no hablo por su carácter dulce, sino por todo lo que representan. Ellos representan la vida. La violencia no solo es física, se puede identificar de muchas maneras. La palabra es igual de agresiva y de fuerte que un golpe. Y que no se le puede gritar. Y aunque perdamos a veces el control, como yo lo he perdido, primero me meto una cachetada. Entonces, es preocupante, pero creo que todavía podemos confiar y creer en nosotros como seres humanos. Incluso, Jorge también ha llegado a cometer errores en los cuales ha tenido grandes lecciones. Soy humano como usted, como ustedes que están allá arriba, o como usted que nos está viendo. Somos humanos y somos imperfectos. No somos perfectos, no soy perfecto. Me he equivocado, he levantado la voz, me he bajado del coche a agarrarme a golpes. Y está mal. Está mal. Entonces, trabajo en mi autocontrol, trabajo en ser una mejor persona. Y yo invito a todos a que hagamos lo mismo. Es estupidez de abrazos, no balazos. Por Dios, hay que aplicarse. La ley tiene que aplicarse. ¿Pero acaso ha tomado terapia para controlar sus impulsos? Soy pro terapias totalmente. Todos los seres humanos necesitamos tomar terapia. ¿Por qué? Porque vivimos también en un medio de estrés. Tomemos terapia. ¿Por qué me controlo? Porque soy papá. Me cambia la vida ser padre, ser un padre amoroso, asumirme como el ejemplo. A mis hijos. Yo no quiero que ellos vayan a hacer cosas que se vayan en las noticias. Y la inteligencia emocional es la más importante. Oye, Salinas, muy bien. O sea, porque si era muy explosivo, sobre todo lo que le pasara a Cuquita, a... Elizabeth. A Elizabeth, su esposa, era algo que prendía a Jorge Salinas. Entonces, qué bueno. Y Elizabeth es una chava de primera porque lo controla, ¿eh? Lo controla muy bien. Un día estábamos... No sé si se los conté. A ver. Al aire. Estábamos en un cantabar. Nos vimos en una reunión y de ahí fuimos a un cantabar a Polanco. Entonces, había una chava borracha en otra mesa y le agarró las pompas. A Elizabeth Álvarez. Le agarró así las pompas. Entonces, dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? Y le digo, yo ahorita le voy a decir a tu marido porque se había parado al baño de Salinas y me dice, Elizabeth Gustavo, por favor, no, porque no quiero que Jorge acabe a golpes aquí. Por lo mejor, vámonos. Y es que acabas de decir algo bien cierto. Las veces que yo recuerdo, las últimas en las que Jorge se ha manifestado su molestia, ha sido en relación, en defensa a su esposa. Por ejemplo, cuando Paulina Goto hizo viral unas imágenes de cuando se le pasó la mano con una cachetada, lo puso muy mal. Y recuerdo también cuando Elizabeth estaba embarazada y un reportero sin preguntar, sin el menor tacto, tocó, eso hace mucho tiempo, le tocó la panza y esto lo hizo explotar. Pero mira, la reflexión que él está haciendo está muy al lugar y nos puede llamar a cada uno de nosotros a ver si el saco nos cae para también... Pero qué bueno que a Salinas de Jorge le cayó el 20 porque a ver lo que le pasó a Will Smith. O sea, por defender a la esposa, que creo, no sé si siquiera se lo agradeció la esposa, fue y le puso una cachetada al otro cuate, a Chris Rock. A Chris Rock. Y que de hecho incluso dicen que ahora ya están al punto del divorcio. O sea, los rumores es como ya no se ha manifestado a favor de su marido, de Will Smith. Dicen que ya hay una cuestión de divorcio ahí pendiente. De hecho, ella tiene un programa en Internet que se llama Pláticas sobre la Mesa. Ajá, que está con su hija. Que está con su hija y otra persona, no recuerdo quién es, perdón. Pero ahí pensaban que en esta siguiente temporada iban a hablar de Will Smith y dijo, no, en este capítulo no es tan importante. De hecho, ella dijo que no, que ella nunca pidió esta reacción. De hecho, lo dejó solo en ese sentido. Y ante la violencia, pues, ¿qué haces? Aquí lo importante es el cambio que ha tenido Jorge Salinas, ¿no? El hecho de recular y tranquilizar. Pero es que luego la gente, uno cree que le hace un favor y no le haces ningún favor, ¿eh? Claro. ¿Te acuerdas cuando Paco Fuentes, este reportero al que Lalo Yañez le dio una cachetada? Sí, en Miami, ¿no? No, en Los Ángeles. En Los Ángeles, en Los Ángeles. Yo hablo con Paco y le digo, oye, Paco, no sé si has visto que te hemos defendido. Es más, sí, Gustavo, pero yo no necesito, ni pedí, ni necesito que me defienda nadie. Ah, bueno. Me saco por huello. Adiós, eh, mal. Ya, bueno. Que le dé otra. Pero bien que demandó y bien que cobró. Y bien, ¿verdad? Sí, bastante. Oigan, vamos a darle vuelta a la información. El conductor Patricio Cabezut reveló cómo va el proceso legal en su contra por presunta violencia doméstica que interpuso la mamá de sus dos hijas, Aurea Zapata. Vean. Tras ser vinculado a proceso por violencia familiar, acusado por su esposa Aurea Zapata, Patricio Cabezut comparte cómo va el proceso legal que enfrenta. Estamos en espera de una audiencia de apelación para tratar de rebatir la vinculación porque mis abogados y obviamente tu servidor pensamos que no fue de la manera adecuada. Esto va a ocurrir el próximo lunes 9, en donde esperamos que una magistrado, que nos tocó una licenciada, tome a bien recibir la propuesta de mis abogados de la firma jurídica Díaz y esperamos de que la resolución sea aprobada y en ese momento se me desvincule y que el proceso no se alargue más. Lo que más le pesa al conductor son sus hijas, Ana Lucía y Fátima, a quienes no ha podido ver, pese a que afirma ninguna autoridad, lo ha ordenado así. Lo más triste no es tanto mi situación, te lo digo, y no es por echarme cebollazo. Aquí lo más importante y por lo que debemos estar pensando es por mis hijas, por Ana Lucía y por Fátima, que son cinco meses, dos semanas, sin que yo pueda tener, no solamente verlas, tener un contacto telefónico, una videollamada, un WhatsApp, saber cómo están, si a Fátima le duele la muela, si va bien en la escuela. Es una cosa terrible el no poder convivir con ellas porque es un derecho que ellas, como menores, tienen de ver y convivir con su papá. Porque, insisto, no hay un documento legal alguno que se me restrinja de verlas. Vuelvemos a lo mismo. Yo creo que aquí tenemos que tomar una sana instancia. Primero porque hay dos niñas menores de edad que son supuestamente víctimas o afectadas también. Después porque hay una mujer que es Aurea Zapata, la esposa de Pato, que se dice vulnerada, agredida, atacada, maltratada. Y después también está la honorabilidad de Patricio Cabezuz. Entonces, nuestra labor es informarles, pero no hacer un juicio de valor porque además no lo sabemos. Muy cierto. Personalidades como Regina Blandón, Isabel Ascurain, Chantal Andere, desfilaron por la alfombra roja de la puesta en Escena Network, protagonizada por Daniel Jiménez Cacho. ¿Cómo estuvo? ¿Qué les parece? Y vamos a verlo. Se llevó a cabo el estreno de la puesta en Escena Network. No necesito decirles que las cosas están mal. Todos ustedes saben que las cosas están mal. Por la tradicional alfombra roja, desfilaron varias celebridades como Regina Blandón. La actriz se defendió de las fuertes críticas que recibió por su radical cambio de look. Últimamente hay cosas más importantes que las cejas de alguien más. Y también, bueno, lo que decían era de, es que es figura pública y te atienes a eso. Y pues no, no me atengo a que me digas cosas feas, ¿no? O sea, no, aguantarlas no. Pero ahí estamos, faltaba más. Dani Barrie lamentó la ola de violencia que se vive en nuestro país sin que nadie haga nada al respecto. Fue muy triste, la verdad. Y justamente porque yo me encontraba en Acapulco viendo lo de mi tema, pues me pegó mucho, yo creo que como a todos ustedes, fue muy triste. Y porque no hay justicia en México. Pues fui a Acapulco porque está el amparo, pero todavía no me dan fecha. Fui a meter presión porque ya quiero una fecha, porque de verdad ya quiero ponerle un cierre a esto. Por su parte, Chantal Andere opinó sobre las desafortunadas declaraciones de Cintia Clitbo, quien ventiló intimidades de su amiga Angélica Rivera. Jamás voy a hablar de la vida privada de mis amigas. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Cuando tú le haces una pregunta a alguien, ese otro alguien está en todo el derecho de responder. Cada quien es libre de responder o de comentar lo que guste. Yo en mi caso muy personal, jamás hablaría de una amiga. Nunca. Luego de vivir un proceso de divorcio, Isabela Skurain compartió si encontró nuevamente el amor. No, 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 no tengo pareja, ni quiero. Estoy muy bien sola, muy contenta, chambeando muchísimo. De salud estupendamente. El COVID lo pasamos así, nada más lo vimos pasar así de, ah, ok. Pero muy bien, muy bien. Estamos muy bien, muy prendidas. Finalmente, Mario Moreno del Moral reveló quién será el sucesor de la Fundación Mario Moreno AC, quien dirigía a su tío Eduardo Moreno en la parade. La Fundación está a cargo de mi primo, pero, pues, no sé, me gustaría en algún punto también poderme involucrar yo y ser parte de, sobre todo por esta parte altruista, que hace mucho la Fundación y que yo creo que es un trabajo que se hizo con muchísimo cariño para la gente como lo hizo mi abuelo cuando estaba en vida. Oye, y esta obra de Network, he leído críticas, que es extraordinaria. Sí, sí. ¿Ya la visió, Lalo? No la he visto, pero me dijeron que está espectacular. Sí, y con Daniel Jiménez Cacho creo que es garantía, es un excelente actor. Y cuánta celebridad y cuánto chisme estuvo ahí. Oye, lo de Chantal Andere, creo yo que sí debe de haber un código entre amistades en donde no puedes hablar de la vida privada, de alguien que te confiesa sus secretos, porque en teoría lo que se dice en privado se debería de quedar en privado, ¿no? Claro, de acuerdo. O sea, creo que ahí sí se aplica. Estoy totalmente de acuerdo porque ella está diciendo pueden preguntarle lo que quieran, a quien quieran ese, quien quieran puede responder lo que guste, pero yo, lo que soy yo, no voy a contestar absolutamente nada. Y eso, pues garantiza también largas amistades. A ver, pero aquí Cintia Clitvo se le fue. Yo no sé. No se sintió en confianza y también es mérito de la periodista. Te preguntó y le contestaron. Inés Moreno fue, ¿no? Inés Moreno. Inés Moreno, ven, quiero platicar contigo, ven la próxima semana, ojalá puedas. Estaría bueno aquí. Aparte, ella tiene un canal exitoso en YouTube. Felicidades, Inés Moreno. Porque este domingo, de primera mano, no se pueden perder los premios Latino. Aquí por Imagen Televisión, por eso, totalmente en vivo, saludamos hasta Madrid a nuestra querida Mona Noguera. Mona, hermana, ¿cómo estás? ¿Dónde andas ahora? Hola, hermanito, ¿cómo están? Mi Gus, mi Aris, también anda por ahí, ¿verdad? Andamos, mi Mona. Extrañándote, hermana. No te había escuchado, no te había escuchado. Es que no quería hablar contigo. Estoy en la plaza. No, ya. Aris sí quiere hablar conmigo. Tú eres de la barra navajas, que ya te conozco. Bueno, me encuentro en la Plaza Mayor, que es en verdad el corazón histórico de Madrid. Ustedes quieren llamarlo así. Rodeado de restaurantes, de comida típica. Ya me comí unos calamares maravillosos. Y, bueno, un lugar precioso. Más en estos días ya de fin de semana. Hay muchísimo turismo en este momento. Un poquito de ruido por allá, pero bueno, disfrutando. Una paella con unas cañitas. Pero bueno, el arroz a ti no creo que te caiga bien en la noche, ¿verdad? Un tinto de verano. No, pero el tinto sí, Adis. El arroz, pero el tinto sí. Ese sí me lo he hecho. Oye, bueno, y aparte de tu experiencia culinaria, ¿qué más has hecho? Fíjense que el día de hoy conocimos ya el Estadio Wanda Metropolitano. Justamente ayer hablamos de él, donde es del Club Atlético, por supuesto, de Madrid, porque todas las personas que organizan los premios Platino realizaron, les puedo decir que un juego histórico o que realizan cada año se llama Encuentro de las Estrellas, un evento que congrega el talento de los artistas iberoamericanos con exfutbolistas muy famosos, por supuesto, de España por una causa ahora sí que solidaria para beneficiar y apoyar a los afectados en Ucrania a través de la Cruz Roja. Así que estuvimos ahí. Quiero que conozcan este lugar maravilloso y platicamos con algunas de las estrellas también que jugaron en el partido. Y continuamos disfrutando de todos los eventos que han sido antesala de lo que serán los premios Platino, a lo mejor del cine iberoamericano. Y en este momento nos encontramos en el Wanda Metropolitano, que es el nuevo estadio del Club Atlético de Madrid. Es flamante este lugar, en verdad, y con una capacidad de casi 68 mil personas. De hecho, es uno de los estadios más modernos de toda Europa. Y déjenme comentarles que también se convierte en el tercer estadio con mayor capacidad en toda España. Por detrás, por supuesto, del Camp Nou en Barcelona y del Estadio Santiago Bernabéu también en Madrid, por supuesto. Pero fíjense que, les comento, lo más destacado es el Paseo de las Leyendas. Esto es una colección de placas que homenajea a los grandes héroes de la historia pasada y reciente también del club. Además de tener un espacio reservado para el Palmares de jugadores que marcaron toda una época como lo están viendo en este momento. Y el Wanda Metropolitano también cuenta con un gran letrero. Ahí van a admirarlo con un gran mensaje con coraje y corazón que es justamente uno de los lemas del club y con el que los aficionados se podrán fotografiar debido a que se encuentra en una de las entradas principales. Así que seguimos disfrutando aquí justamente de este evento del partido de las estrellas días antes de celebrarse los premios Platino celebrando, por supuesto, nuestra cinematografía hispana. Adrián Lastra primero que nada por favor uno de los mejores actores en verdad españoles a nivel internacional muy aclamado con Velvet en México déjame comentarte. México siempre le tengo mucho cariño porque cada vez que he ido allí a hacer algún trabajo o sobre todo hacer promoción siempre he recibido mucho cariño y es cierto parece que esto lo cuento mucho como para todos los países pero es cierto que cuando voy a México es como si estuviese en casa y es muy bonito muy bonito y fíjate también impresionante este partido que se realizó hoy porque no únicamente es estar aquí en este club atlético también y en uno de los estadios más importantes obviamente de España también es esta causa la Cruz Roja destina estos fondos a la gente afectada en Ucrania que es para ti también esto hombre es que yo creo que los platinos siempre trabajan por una buena causa este año sí o sí tenemos que apoyar a los que más lo necesitan que es al pueblo ucraniano así que obviamente toda esta jauría que hemos montado aquí este show va para ellos y todo el fondo y la regulación que se puede hacer van a ir para esa gente que lo necesita tanto Sane en verdad es un honor estar aquí contigo en este juego de las estrellas un club deportivo también muy importante que significó para ti estar con hombres y mujeres en una cancha de fútbol bueno se está viendo y cada vez más que el fútbol es para todas y para todos también para los actores y actrices que han compartido este ratito con nosotras y bonito bonito jugar y sobre todo por esta causa que es ayudar a Ucrania en todo lo posible y ojalá que nos den también algún premio a buena interpretación porque el partido está muy bien una de las estrellas una de las estrellas por supuesto de Rebelde que ha sido para ti tener este impacto a nivel mundial bueno bueno la verdad que como te decía antes recontra contento que feliz hicimos es un proyecto que también nos costó mucho esfuerzo hacerlo durante toda la pandemia y llegó el momento de que la gente nos acompañe nos viene recontra acompañando el personaje que hago está buenísimo y feliz de que me acompañen ahí también y que llegue a distintos países con el éxito que tienes en tu carrera con el éxito que ha sido también la casa de papel en México principalmente increíble porque de repente te pones estás grabando con Jennifer Aniston y Adam Sandler una película en Estados Unidos que es todo lo que he hecho el principio de año hasta ahora que acabo de terminar entonces eso te ha pasado por la casa de papel evidentemente porque si no si hubiera tenido que hacerlo a través de casting y tal y tal hubiera sido ni llegas y aquí de repente el director le gusta te llama y estás grabando con estos genios muy bien mona harta estrella híjole sí mucho trabajo para que no digan y harto guapo harto guapo también mona sí fíjate que sí y disfrutando en verdad conocer tantos lugares conocer el estadio que como le menciono también es del 2017 es prácticamente nuevo y por una causa maravillosa y ya estamos casi próximos para celebrar los premios platino el día de va a ser el domingo ¿verdad? a las 3 de la tarde aquí a través de Imagen Televisión así es mi querido Gus fíjense y también quiero comentarles una cosita déjenme decirles que en la tarde hablé con Armando que es el esposo de Gloria Trevi y me pidió decir una información muy importante miren lo que ahí les va porque le dije apúntamela para que no se me vaya nada Armando por favor me dijo que el día de ayer se estrenó el disco de Gloria Trevi Isla Divina en 28 minutos el disco directamente llegó a la posición número 1 en iTunes México se corona como el álbum por una mexicana más rápido en debutar directamente en la primera posición del chart en Puerto Rico México y Estados Unidos en 28 minutos así y por eso quiero que vean esto que tenemos de Gloria Trevi es un monstruo la tele es bellísimo en verdad y mira también lo vemos mucho con tu familia Gloria probablemente también que la gente sepa que es importante tomar esa luz de todo el ambiente familiar que tú mencionas y le das gracias a Dios por tener a tus hijos por tener a tu esposo Armando por tener a tu madre a tu suegra que también ellos son parte importante para la formación y la madurez de tus hijos así también lo has mencionado la familia es mi tribu mis fans son familia para mí también pero definitivamente yo cuando llego a mi nido me recargo de esos abrazos de esos besos de ese cariño que gracias a Dios tengo y encuentro en ellos para luego salir de ahí y desbordarlo en el escenario o desbordarlo en cada persona que me abraza yo estoy más que agradecida de ser un artista a la que el público le tiene confianza tal vez tú dices no hombre esto no puede ser verdad te lo prometo que lo es es más hay una cosa que a mí me hace sentir muy bien que es que mis hijos cuando tú le preguntas a uno de ellos a quién es la persona que tú más amas en el mundo ellos dicen a mi hermano te lo prometo que para mí es lo más lindo que puedo sentir o sea porque se acompañan y cuando ellos hablan por teléfono se pelean claro si no yo diría que hipócritas quién es el hipócrita quién es el hipócrita se pelean pero pero hace cuenta que cuando platican y todo ya después de discutir le dicen bueno hermano te amo dime que me amas y eso se me hace bien así es tienes el récord de 33 auditorios nacionales en la Ciudad de México sold out por supuesto son tantas cantidades tantas cifras Gloria que en verdad digo cómo puede vivir esta parte de su vida llena de logros y de adrenalina cuando probablemente en un momento y lo mencionábamos antes tenías o veías tu vida tan oscura y veo estas cifras y eres la luz la luz en verdad que mucha gente ve en esos shows te voy a decir Mónica así como ves esos logros yo veo las redes y me gusta ver los comentarios en mi isla divina en mi instagram somos una tribu súper bonita en lo que es mi tiktok mi instagram o sea mi facebook todo eso mi gente es súper linda es gente de corazón y sus comentarios son preciosos pero a veces me meto a ver que están comentando en otros lugares no nada más de mí de colegas chalala y veo y veo tanto hater o sea y entonces yo pongo mis pies en la tierra no escucho ni al que me alaba demasiado para no creérmela muy muy ni al que me tira tampoco para que no me destroce para que no me haga daño me gustó me gustó la postura de Gloria Trevi no al que me alaba mucho para no sentirme la muy muy ni al que me destroza porque me deprimo y tienen razón hay demasiado odiador profesional en las redes sociales hay mucho resentimiento tiene muy buena una sabiduría y que padre mona que llevándose tantos años de diferencia estén los hermanos tan unidos que bonito lo que te respondió a ti Gloria si a pesar fíjate de tanto trabajo que tiene con las giras y que va a tener ahorita con toda la gira de Estados Unidos siempre están juntos vos lo sabe ellos siempre están unidos de cualquier forma verdad vos así es son dos buenos muchachitos que se quieren y como dice Adis a pesar de que hay varios años de diferencia yo pensé que ibas a decir algo feo Adis porque a pesar de la diferencia tan grande iba a decir entre tú y Gloria te vi y dije no no pero afortunadamente no dijo eso tú no le puedes tú no le puedes dar una enalgada pero yo sí ahorita mona no te preocupes está más al alcance ya se la yo sé que sé hermana tú disfruta y obviamente estaremos al pendiente de tu conducción para estos premios de platino que se van a realizar ya este domingo y que vamos a tener la transmisión aquí en exclusiva por imagen televisión verdad así es así es hermanito qué bueno qué bueno que lo recuerdas así por favor gracias mona un beso les mando muchos besos los quiero y me quedo aquí en la plaza mayor gracias Adis hermosa un abrazo buenas tardes oigan siguiendo con Gloria y su abogado Sergio Arturo Ramírez reveló si van a emprender o no acciones legales en contra de aquellos que dijeron que Gloria Trevi le robaba al gobierno y le hacía evasión fiscal por mucha lana luego de que en septiembre del 2021 algunos medios difundieran la noticia de que Gloria Trevi era investigada por supuesta evasión fiscal el representante legal de la cantante el abogado Sergio Ramírez confirma que si se tomó acción legal en contra de quienes mal informaron y asegura denostaron la imagen de la intérprete de hecho se presentaron denuncias tuvo que ser también al final del camino por un sentido estricto de sigilo solicitado por parte de las mismas autoridades las denuncias no van encaminadas a medios de comunicación como tal van encaminadas a personas que han venido generando daño y perjuicio económico psicológico emocional y hasta en cuestiones de género a la señora Gloria Trevi la cual el día de hoy bueno pues está pudiendo recuperar gran parte de su carrera es una mujer que se esfuerza impresionantemente por la lucha de su trabajo ella ha perdido sin innumerables cosas de su aspecto profesional por la forma en la que la han venido tachando injustamente y el día de hoy estamos trabajando de forma legal para esclarecer todos estos hechos y que ella pueda volver a retomar su vida como la ha llevado o como la debiera de llevar cualquier persona normal el abogado afirma que las denuncias se encuentran en etapa de investigación ante el ministerio público ofertando los datos de prueba necesarios en las carpetas de investigación para que el ministerio público determine si existe o no una conducta que perseguir ya quedó arreglado hasta el día de hoy el supuesto tema fiscal por el cual le hacían estas imputaciones ya se esclareció contablemente que no existe ningún daño por parte de ella ni ninguna defraudación fiscal ni ningún tema de lavado de dinero al día de hoy ella es inocente de cualquier cosa no está siendo objeto de investigación y entonces lo que vamos a hacer ahora es esclarecer fehacientemente los hechos que llevaron a estas personas a involucrarla o a tratar de quererle involucrar de nueva cuenta en hechos que ya fueron juzgados y de los cuales ella ya se dio totalmente absuelta Claro y es que esta publicación que sale a la luz pues es todo falsa porque no tenía ningún sustento legal es decir Gloria Atrevida a la cara y dice ¿cuál investigación? ¿cuál defraud? ¿cuál evasión de impuestos? y aquí lo está diciendo su abogado ahora lo que sigue es investigar ¿quién lanzó esa información? Y es que es muy fácil de repente difamar a una persona y poner ciertas cosas sin pruebas algunas y entonces ya se manchó el buen hombre y la gente de repente toma partido y también cree y un artista como Gloria Trevi que está en la mira de las personas pues evidentemente era atractivo y luego luego se destroza la persona se actúa en contra de ella sin saber ni siquiera tenía vela en el entierro Gloria Trevi ha sido la campeona de que la difamen o sea durante tantos años una empresa de televisión todos los días todos los días todos los días entonces qué bueno que está tomando acciones legales exactamente un abrazo a la Trevi y a su mariado también así de ser oigan compañeros y miren nada más porque desde la barbacoa de Santiago en la carretera de México ay qué rico querétaro nos ven todos los días les mandamos obviamente un saludo a los fanáticos de primera mano qué buen gusto tienen qué bueno para acompañar el taco estar viendo el programa ahí estamos viendo las pantallas que nos están viendo ¿en dónde está ese maravilloso lugar? en la carretera en la carretera México-Querétaro la famosa barbacoa de México-Querétaro la de Santiago no ha ido pero voy a ir qué buen gusto tienen y qué mejor para acompañar el taco que ver de primera mano y entregarse de la información mientras estás con el caldito el consomé y con el taquito si no, no, parada obligada si va por allá exactamente pero oigan miren él bajó de un monociclo en el volcán Paricutín esquió descalzo jalado por un ultraligero y próximamente va a caminar por una cuerda floja híjole en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México conocido como el pantalón esto pertenece a los retos que el influencer Mabotero se propuso en su bucket list del 2022 y por eso le damos la bienvenida de primera mano entiendo Mau ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? gracias 65 metros de altura y voy a caminar 40 metros de distancia es una cuerda de una pulgada de ancho de un material bueno muy resistente pero pero tú llevo un arnés con un leash y eso es lo que me sostiene si me caigo pero nada más que mi equilibrio y mis pasos para dar un paso al otro ¿cómo se prepara uno para para hacer te podría decir locura pero no es locura la verdad es un sueño y es un reto que te propones ¿cómo te preparas? ¿cuánto tiempo llevas detrás poniendo atención en cada paso en el equilibrio? otro de los retos se llama mi reto imposible justamente llevo 26 días de entrenamiento es una locura también ¿qué va a ser? me gustaría haber hecho 6 meses en 26 días lo hice diario y la verdad me siento bien voy muy bien pero fueron 26 días intensos oye a ver ¿en dónde estás ensayando? porque yo creo que no es lo mismo 165 metros o sea empieza a caminar y de repente el aire el viento ¿dónde estás ensayando? ya cuando estás en edificios un factor importante es el viento como dijiste y la cabeza en el vértigo que te afecta al equilibrio entrené en un río seco donde lo cruzamos pero tiene 40 metros de altura no es lo mismo oye Mau ¿y cómo descubriste eso que está dentro de ti que todos llamamos locura pero que te ha dado a conocer internacionalmente? ¿qué es ser tan intrépido tan aventado? pues mira yo desde niño siempre fui deportista siempre me han gustado estas cosas y creo que cada vez más busco la adrenalina y estos sueños míos de esta lista que escribí para mí son mi máximo lograr completar y de hecho el diferenciador en este reto es que esta línea la voy a caminar con causa por cada metro que yo avance ¿cuál es tu causa? cuéntanos por cada metro que yo avance en esa línea la línea es de 40 metros las personas que se comprometan a mí me gustaría que todos se comprometan los invito a todos los que nos están viendo que se comprometan a ustedes van a donar un peso por metro o sea un total de 40 pesos padrísimo a la casa hogar alegría que está increíble que tenga una causa este tipo de situaciones pero a ver tú vas desde un monociclo y de repente esquiando y ahora tiene que ver el equilibrio o sea si hemos visto personas que de repente suben edificios escalándolos y ya el edificio en Egipto en Los Ángeles pero tú le vas cambiando y esto es un mayor reto todavía porque eres de los pocos deportistas extremos que van en varias disciplinas claro esto se llama poliatleta yo creo que también es un reto para mí de los más grandes hacer ocho disciplinas que tomarían pues muchos profesionales lo han hecho de hecho en el monociclo y en el ultraligero fui el primer mexicano en hacerlo en el edificio esto es récord nacional soy el primer mexicano en hacer unas torres de esa altura y es un reto para mí poder saber hacer todos esos deportes extremos de riesgo al mismo tiempo y aparte yo no sé yo creo que no lo dices tú pero Mau Utero aparte es un profesional del video y la fotografía él tiene una compañía muy exitosa de eso ¿verdad Mau? así es aparte de los retos y de mi entrenamiento otro factor es la producción yo dirijo todos los contenidos que yo hago toda la producción la planeación los permisos todo se junta y tengo a personas que me ayudan pero al final estoy ahora sí ¿cuántos años tienes Mau? me encanta tengo 20 años es que lo escuchas muy madurito muy preparado yo quiero saber porque me metí yo de chismoso a tu Instagram y de repente a tu página y ahí decía que todos los días son sábados ¿por qué todos los días son sábados? lo que me refiero con esa frase es que si haces lo que más te gusta todos los días pueden ser vacaciones y ningún día de tu vida vas a trabajar todos los días pueden ser sábado haciendo lo que más te gusta oye Mau en este camino donde hay tantos influencers pero vaya que tú te estás distinguiendo y por mucho también has encontrado errores en este camino ¿no? situaciones de las cuales has aprendido por ejemplo cuando se volvió muy viral el tema de un cocodrilo bebé pues mira por ejemplo siempre estamos en un proceso de aprendizaje siempre estoy buscando ser una mejor persona ahorita estoy caminando con causa siempre busco estar mejorando siempre ser mejor una mejor versión de mí y ahorita estoy enfocadísimo en estos ocho retos que están tomando el 100% de mi atención y energía dicen que te pareces mucho a Emilio Osorio ¿qué dices de eso? me han dicho también he leído comentarios que dicen te pareces a Emilio yo a este chavo lo conozco de toda la vida ajá del colegio Miraflores era compañero de mi hijo Gustavo de la escuela así es entonces me da siempre me da mucho gusto ver lo exitoso que te has convertido la figura tan importante y la buena influencia que tienes en sectores muy importantes de los jóvenes de América Latina muchas gracias por la invitación es un honor estar aquí compartiendo con ustedes todas mis ideas oye a ver 40 metros a 165 metros de altura y yo le voy a entrar al reto para dar un peso por cada metro que tú avances me parece exacto ¿cuándo te vamos a ver ahí? este domingo es importante este domingo a las 8 y media de la mañana en las torres de Arcos Bosques podemos ir cualquier persona a apoyarte de hecho Protección Civil señaló un área para que las personas puedan ir a ver ese día y va a estar es una locura y en tus redes vas a decir dónde podemos depositar cómo podemos sumarnos a este así es el depósito hacia Casa Hogar Alegría se va a hacer directo desde la página de la Casa Hogar hacia ellos el domingo Palomita en tu tercer reto y vamos por el cuarto así es un buen aplauso para Máotero y toda la suerte del mundo gracias Máotero por estar aquí muchas gracias que estén muy bien oiga mañana nos encontramos 9 de la noche en el minuto cambió mi destino Edu Incas lo tenemos a las 10.30 tenemos memorias del minuto y a la una no sé si a la una una y media tenemos al fin de primera mano al fin de primera mano nos vemos el lunes 2.45